Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Que no solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que no solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Balance es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a quedar parado Quiero ver este futuro Balance es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a quedar parado Oi, oi, oi Oi, 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 oi Es para quebrar Cultural, vamos a danzar Cultural Oi, oi, oi Oi, 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 oi Sea morena, loira Ven a balançar Cultural ¡Oye, oye, oye! ¡Elo España tú! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te cantes ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te cantes ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro ¡Ey, anex! ¡Ey, anex! ¡Ey, anex! ¡Ey, anex! ¡Ey, anex! ¡Ey, anex!